¡Suscríbete! ¡Y qué chola, mi amor! La chola alias chancleta No, pero esas son las más chancletas de todas las chancletas, esa es la que nos ponen para los que no están en YouTube, mujeres al borde de las que nos ponen en los salones Cuando tú haces un pedicure Yo tengo que ir para el banco pero voy así, porque ajá Tienes que tener cuidado, porque esas resbalan, señores Una vez yo salí del salón, de hacerme las uñas y yo tenía que hacer una diligencia en Blue Molly, yo dije, mierda o me daño las uñas, o hago mi diligencia y yo dije, pero ven, acá todas las mujeres no hacen las uñas, así mismo fue pero tienes que tener cuidado, mana, te doy la recomendación ¿Qué te pasó, Paloma? No se puede andar mucho con eso, porque son muy planas y me resbalan Y aparte son de goma Es como, no, eso tiene un material ¿Cómo es que se llama? Poami Ah, le dicen aquí Es que aquí lo decimos en inglés Yo soy muy latina No soy gringa, discúlpenme Pero adivinen quién tiene el apellido bonito Ay, mi apellido es tan raro Claro, Rodríguez Tú, Rodríguez y yo, Gómez Soy como Pérez, Guachifori Con Pérez, ay Dios Oh, señor Ay, qué golpe Señores, 849 Ah, no 809 531-9050 No, pero date un número que a la gente le encantaría Ay, de verdad que sí para los caballeros 531-9050 Y tenemos, eh, quería decirles Para que puedan su TBT Bárbara Cuente todo, ¿qué hay por ahí? No, quería empezar contigo ¿Conmigo? Sí Les encanta reventar la cuerda por lo más delgado No, lo que pasa es que yo vi un post que tú subiste De que tú estás participando en una campaña que me parece chulísima Maravillosa Creo que se llama Walks the Light Walks of Life Ah, Walks of Life Sí Como camino El camino hacia la luz Traduzca Paloma El camino hacia la luz Hacia la luz A la luz Sí A la claridad, sí, luz Entonces como que te vi Un mensaje maravilloso y le agradezco a esta agencia, señores Esta organización de Nueva York por hacerme ese llamado Y formar parte de las figuras que justamente están llevando Esta voz sobre la salud mental Que es tan necesario Y como yo lo decía Por mucho tiempo nosotros ocultábamos ese tema Por mucho tiempo lo dejamos a un lado Por mucho tiempo pensábamos que no era relevante Pero a lo largo de estos años y luego justamente de pandemia Nos hemos dado cuenta que los números Y sobre todo el comportamiento del ser humano, señores Dejan mucho de que hablar Y esto radica justamente en la salud mental Yo creo que tenemos que identificar esas heridas Que a veces no nos permiten ser seres maravillosos Y de luz justamente Querimos que tenemos complejos A veces nos sentimos menos Juzgamos, andamos con lupa Y yo creo fielmente que cuando tú te dedicas a ti A sanar Y sobre todo a enfocarte en eso De tanto deseas en la vida Y sobre todo acercarte a ser una mejor persona Este tema de salud mental Y estos números van a mermar muchísimo Entonces cuando nosotros nos sanamos Tenemos la posibilidad de sanar a otro Por lo menos arrojarle un caminito de luz Y esto será celebrado este 18 de mayo, señores En la ciudad de Nueva York En la Plaza Quisqueya Así que es la invitación para que todos asistan En este momento a la diáspora Que nos están escuchando Para estar por allá Sí, sí Qué bueno Nuestra diáspora pendiente A las redes sociales de Bárbara Plaza Y nosotras aquí también Para dar seguimiento a Box of Life Que realmente todo lo que es una Todo lo que implique prevención Y ser voz del tema de la salud mental Que como decía Bárbara Ha sido tabú de toda una vida Y sigue siendo Todavía Sigue siendo Ingrid, eso es O sea Pareciera mentira Pareciera mentira Porque tenemos nosotros Que somos una plataforma Y que yo creo que tú fuiste una mujer visionaria Desde que tú implementaste terapia en este país Hace más de ocho años Nosotros todavía tenemos temas Que tú no lo hablas tan claro y tan llano Por pensar que dirán Lamentablemente Yo no sé si en Venezuela era así Pero en nuestro país Por lo menos a mi generación La generación de los padres de Paloma Yo no sé si eso está cambiando Nos criaron muy pendientes De vivir para las apariencias Y el que dirán De los vecinos De las familias De los amigos Era como que A número uno Más que lo que teníamos por dentro Al borde Hola chica, ¿qué tal? Hola Paloma Azul Marino Siempre a Azul Marino Siempre a Azul Marino Bárbara Excelente campaña Vi tu post Me encantó Gracias Sí, no Mira, me encantó también La propuesta de Céline Mendy Ayer Porque está enfocada ahí Sí, justamente Eso me fascinó Ingrid Tremenda semana Con el programa Con estos invitados Porque política es lo que hay De eso Esos son los temas Así es Sin política no tenemos programa Con eso le dejo todo Lo que pasa es que Sin política no hay calles Sin política no hay clínicas No hay hospitales Sin política no hay educación La política es lo que hace Que nuestro país exista Una cosa es la política Y funciona Otra cosa es la politiquería Y aquí lo que hablamos Y lo que estamos Y hemos estado compartiendo Dentro de este programa Es política Porque este domingo Todos tenemos El deber y el derecho De ejercer nuestro voto ¿Tú sabes que más que deber Yo debería ¿Tú sabes? Ojo aquí Pasamos de palo para rumba Qué cosas con nosotras ¿Tú sabes que en Brasil Específicamente Eres multado si no votas? Incluso si tú estás Fuera de Brasil Mientras tú hay una elección Como tal Cuando regresas Si pasas algún tiempo Fuera y hubo elecciones Cuando tú regresas Te pasan a un cuarto Primero a dar Como a justificar Del por qué no votaste Porque tienes que tener Como un carnet Que valide El que tú hayas votado Y segundo Pasas a otra caja Para pagar una multa Mi amor Así debería ser Me parece genial Un palo señor Hola Natcha 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 Mi niña hermosa ¿Cómo están? Bien Bueno voy a salir Pero no he salido Hasta que no oiga el programa Ay que bella Sí, sí Porque yo estoy haciendo Yo tengo Candonata de De bautismo Mi amor ¿Para qué? Yo tengo Una semana Iglesia por iglesia Porque no Bueno es otro tema Bárbara Tú estás hablando De la salud mental Sí mi amor A mí me une mucho Pero en el aspecto De psiquiatría Inclusive Yo iba a estudiar Milicina Y esa era Mi especialidad Porque yo tenía Una tía Que trabajaba En El manicomio Del 28 Rodolfo de la Cruz Lora Ella no está Ella no Está ahí No Ahora está diferente Porque después De que Fernández lo cerró Ahora eso está Bien de verdad Sí Y ahí tú llevas Tu paciente Muy bien Atendido Y ha cambiado Para bien Muchísimo Entonces en esa época Mi tía tenía negocio Y yo era la que La administraba Pero yo iba mucho Inclusive ahí estaba El área Ahí estaban Los presos tuberculosos Que todos esos Chincharrones Que ustedes comían En la calle Salían de ahí Ay Nacha Sí no Dejame De la historia ¿Cómo así? Es que son datos Son datos Y hay que darlos Cultura y no Con sabrosura De golpe No pero La realidad Inclusive ahí estaban Los presos Tuberculosos También Y de problemas Mentales Estaban ahí Entonces yo iba Mucho Tú sabes que yo Siempre A mí bueno Yo siempre He sido muy querida Muchas buenas Relaciones Con los médicos Yo me iba Yo me metí En los pabellones Y donde quiera Y ahí había Un orden Muy grande No ahora Tú ves Después que eso Colasó Porque Leonel Que llegó al gobierno Él cerró Ese maricomio Nacha Acaba de destacar Gracias Nachita Pero ahora Se remodeló Y tiene un nombre nuevo Sí es que es un hospital Es un hospital psiquiátrico Centro psicosocial Padre Villini Eso fue transformado En el 2016 Realmente Es el antiguo 28 No pero recientemente Pero hay otro Recuerdo Sí recientemente Y recuerdo Porque incluso Nosotros hemos tocado Ese tema aquí Y nos pareció fantástico No No fue porque No 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 Lo que pasa es que Parece que hay dos El que yo digo Que el que estamos hablando Que es el antiguo 28 Estuve viendo las noticias Y busco en Google Y es real Ese es el hospital psiquiátrico Padre Francisco Javier Villini Y fue en el 2016 Que fue primero transformado Pero hubo otro Que se hizo hace poco Sí Que se transformó Pero no es el del 28 Que fue el que ella comentó Pero estamos hablando Pero eso se renovó Completamente Incluso se le cambió El nombre Porque nosotros Lo llegamos a comentar acá Exactamente De hecho La noticia que dimos En aquel momento Fue que salud pública Aclara que antiguo 28 Nunca estuvo cerrado Más sí fue mejorado Y renovado Porque como decía Nacha Por mucho tiempo Fue muy útil Para las familias De escasos recursos Pero luego No estaba funcional Como que hiciéramos Claro Como debería ser Pero yo creo que Este gobierno Y espero que los que vengan También está cambiando Poniendo la atención A la salud mental Falta mucho por hacer Estoy creativa Crea mucho Crea mucho Puedo Claro Pero están llamando Pero ven acá Ya va Antes de que agarran Esa llamada Para que llamen con gusto Porque tú sabes Que hoy es el último día De hacer proselitismo político Correcto Y si te damos Y si te damos Como una encuestica Me parece chévere ¿Qué tú dices? Digo yo Una encuestica Pero vamos a hacerlo Después de la pausa Pues espérense No sabemos Hay que ver Es que yo quería hablar Antes de terminar Con la salud mental Ustedes saben Que como estamos hablando De la salud mental Y de la prevención Yo me enteré De una noticia Y es real Aunque es internacional Que salud mental También puede ser Una mujer tóxica O un hombre tóxico Tóxico a un nivel Obsesivo Por ejemplo Hubo una novia Literalmente Que llamaba A su novio Cien veces al día Y fue Literal Y fue diagnosticada Claro Como que ella tenía Escuchen esto Porque todos los días Nos sacan un nombre nuevo Para un diagnóstico O para tipificar Una Una actitud Distinta ¿Verdad? Es que es una patología Obligatoriamente Cerebro de amor Cerebro de amor Bueno el nombre está raro Cerebro de amor Eso no como A canción de Juan Luis Guerra Una joven de 18 años Apodada Ay señores Yo de verdad Pero ¿Y quién tira 100 llamadas al día? No eso no es normal ¿Quién tira? Más bien a mí Yo recuerdo Siempre lo que a mí Me reclaman es eso Y tú no llamas Tú no llamaste ¿Por qué tú no llamas? Ay A mí no me gusta Que una gente Que esté llamando mucho Pero Yo te voy a decir una cosa Ese nombre está raro Sin embargo Con lo que estaba diciendo Ingrid Que todos los días Aparece una nueva Que todos los días Aparece una nueva patología De verdad De verdad ¿Cuántas veces han llamado Yo conozco Ok le voy a hacer Esta anécdota Una Ok Una sobrina mía Ajá Cuando tenía 16 años Tenía una amiguita Que tenía amores Y su mamá La dejó ir a dormir De fin de semana A casa de la amiguita Y la amiguita De lo que nos imaginamos Y en adolescentes Es que me interesa Lo que quiero decir Es que sí hay Pero en adolescente Es más común Mamá Cuando tú estabas enamoradita No me digas que no Bueno Esta tenía 18 Pero 100 veces En un día Y ahora Lo que yo quiero saber Si cerebro de amor Es un diagnóstico real O es un relajo No Es un comportamiento Preocupante De esta joven Que comenzó En su primer año De universidad Cuando entabló La relación íntima Con su novio Y aparentemente Lo único que dice Esta noticia Ingrid Que tendría que buscarlo Aparte Es que se comenzó A diagnosticar Con ese nombre Esto fue en China En el sur de China Cerebro de amor No había escuchado eso Vamos a investigar Si es verdad Que es un diagnóstico Cuando volvamos Después de la pausa Yo no soy una persona Que me gustan mucho Las llamadas A mí sí me gustan A mí no me gustan Las llamadas Para nada Pero a mí me gusta más Por ejemplo Yo si entablo Una conversación continua Con mi pareja Pero hablamos O sea si yo le escribo Como que ah buenos días Que estamos vivos Luego como Ah ya fue el programa Pero no estamos Como constantemente Minuto a minuto Sino que Cuando uno puede Responde Y pueden pasar Dos, tres horas Media hora Diez minutos La noche Ustedes son adultos Estamos hablando Por eso te estoy diciendo Estamos hablando De una criatura Una persona de 18 años No es completamente madura Ustedes recuerdan Cuando usted estaba enamoradito En el liceo Que usted se dormía Con el teléfono así Le va a decir que no A mí me pasó Pero perdón Es que hay adultos Sí, pero si tú me dices A mí un adulto Una tipa Tú me dices No, que una tipa De 36 años Y tú dices Pues mira Es una de 18 Es una guarita Yo tengo un amigo De un amigo Que tuvo que dejar de salir Con una muchacha Porque la muchacha Solamente Era como una intensidad De todo el tiempo Y ahí va el tema De muchas veces El ocio de la gente Eso es Y llamando Y dónde tú estás ahora Y qué tú haces Ah, qué chulo Ah, está bien Ya tú saliste del trabajo Y ya tú llegaste Y ya Pero ven acá Ustedes se acuerdan Mi hermano, hay tapones Deja que la gente llegue Hace un par de días Tú no me has escrito En una hora ¿Dónde tú estás? Oye Pero así te hizo falta Una vez que tú llegaste Dos horas después De un taponazo Ah, era como medianoche Viste, juzgando Ay, al borde Era tarde Oye, que me pasó a mí Por allá Por el 1800 Yo amanecí hablando Con ese jovencito Me amaneció Lo, yo también Claro que sí Perdón Yo amanecí Con mi primer novio Bueno, con el que me casé Gracias De golpe Yo amanecí Hablando con él por teléfono Hasta un día Que mi papá En época de clase Entró a mi cuarto Cuando eso no habían celulares No Eran teléfonos conectados A la pared Mi papá me miró Y me dijo ¿Qué? ¿Otra vez? Vino con una tigra Y cortó el cable Y me dijo Sin teléfono En mi habitación Señora, esa historia Está de tenerlo Era un privilegio Tener un teléfono En la habitación Hello Era uno para casa Eso fue para mi 15 Que me regalaron un teléfono En mi habitación Por eso fue que Tu beneficiate de ese tigre Y además Porque te lo pusieron En China, mi amor Y cuando él se fue A hacer la pasantía afuera Adivinen lo que se usaba En ese tiempo Cartas Una carta Que yo le hice De 17 páginas Bárbara 17 páginas Le escribí Ella cuenta Una millón Y yo de verdad Eso siempre Me recuerdo Esa historia de Ingrid Y me parece tan bello Loco Aquí ahorita te mandan Un corazoncito Y ya Y él me mandaba Un like A un mensaje Eso significa que me gustas Daya Mi amor Oígame lo que le voy a decir ¿Qué? La obsesión Es una parte De la psiquiatría De problemas mentales Déjeme hablarle El que no ha convivido Con una persona Con problemas mentales Que tenga cierta Inteligencia No se da cuenta Las personas Que se drogan Es con una obsesión Hay gente Que se dan una nota Con una obsesión Eso es A partir de problemas mentales Ahora de que uno hable Porque yo fui joven Tú te pasas un día entero Hablando con un novio Un enamorado Pluma de burro Que tú después dices Que qué tanto disparate Tú hablabas Ya eso es diferente Porque tú te enamorabas Y la novedad Porque después uno no lo hace Con ningún marido Eso no es verdad Eso sí es verdad Naya Tú tienes razón Déjeme decirle Que el otro día Vladimir Jaques Que estaba aquí Lord Jaques Dijo que cuando Él iba a buscar pareja Para siempre Él estaba claro En que él quería Una mujer Que tuviera su vida Y él tuviera la de él Y juntos fueran Un gran equipo A mí me encantó Porque ese es mi caso Y espero que sea el de ustedes Cuando les toque un matrimonio Ese es mi caso actual Y yo no pudiera Yo no durara Con un hombre Que no tuviera una vida O un oficio Que le apasione O que le haga Ser funcional para él Y que nada más Dependiente de mí A mí no me gusta Que me controlen Porque yo trabajo mucho Pero soy muy responsable Con mi casa Y con mis hijos Pero yo sé pasarme El día entero Sin hablar con mi esposo Yo creo que eso pasa más En la mujer Que en el hombre Eso pasa más En la mujer Que en el hombre Porque Incluso yo creo Y para Bueno Puedo hablar por mí Yo tengo que admirar A mi pareja Independientemente Donde él se desarrolle O sea Que yo vea al tipo Y si está haciendo algo bien Que se me hinche ese pecho Ocupado No, no Pero ocupado bien Que tú digas Ese es el macho mío Correcto Eso te llena de orgullo Yo creo que con él El hombre no tanto Porque lamentablemente Con la imagen Que pueda tener la mujer O si está en casa Pero eso es admiración también O sea El otro día Para mí Es como más de carrera De oficio Profesión Sí, pero tú sabes Que eso es bien típico Que la mujer Necesita admirar a un hombre Y un hombre Necesita ser admirado Pero decían los amigos Míos varones El otro día Un grupo de adultos Obviamente No sé cómo pensarán ustedes Que realmente En el hombre Pasa al revés El hombre Le gusta ser El más proveedor El más exitoso El que pueda ir Vamos a decir No forzado Con esa mujer Le gusta una mujer Que le guste Obviamente Pero que sea muy correcta Que sea una mujer De la casa El hombre Cuando se va a casar Por lo menos En mi círculo Busca una mujer Que sea su compañera Idónea para criar Y si trabaja Que trabajan muchísimas También les gusta admirarla Pero ellos necesitan Sentirse el todopoderoso Pero no puede ser Por encima de Y por eso Muchas mujeres Muy exitosas No han podido Tal vez Entablar una relación De pareja Estable Porque regularmente El hombre le huye A la mujer Que es demasiado exitosa Mira yo no voy a mencionar Nombres Pero si ustedes Tienen una lista No 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 Es por eso Mira te voy a decir algo Hay un estudio Un psicólogo venezolano Que me fascina Él hablaba justo De este tema Si los hombres Le corrían a las mujeres Es exitosa Y empoderada Él decía que sí Pero no Él decía Que sí afecta A un hombre Que no tiene seguridad Un hombre que se sienta menos Un hombre que tal vez No tenga las posibilidades De proteger a esa mujer Pero que un hombre Independientemente incluso De la jerarquía Pero que está muy consciente De ese macho Que lleva Y al ser cabeza del hogar No le va a pasar eso Mira Oye que tú crees Adoni Que tú tienes mucha calle Y discoteca Tenemos Te quiero Gracias por la aclaración Y drink Y colmado Yo estoy de acuerdo contigo En el sí pero no Pero oye porque No en todos los casos Obviamente Pero muchas veces Sé del caso Que La mujer Cuando es muy exitosa La mayoría de veces Cuando es súper así Trabajadora Tiene mucha energía masculina En ese sentido Entonces Yo que lo viví Va a sonar mal Pero hay veces Que a la mujer Se le monta encima Al hombre Cuando pasa eso Ajá Sí Es verdad Entonces Hay hombres Que sí son muy inseguros Realmente Y aunque uno no sea inseguro Uno como hombre Tiene esa carga Ese peso De yo quiero Yo quiero estar Al mismo nivel de mi mujer No para competir con ella Sino para yo Sentirme proveedor Porque al hombre le encanta Sentirse proveedor Que puede Eso es cierto Pero yo he visto En mi círculo adulto Desde hace mucho Que hay mujeres empoderadas Que tienen buenos maridos Que están al nivel de ellas Pero no son tan fuertes O ellas tienen La energía masculina Que predomina Y lo que he notado Es lo que decías tú Por lo menos Lo vi mucho en Puerto Rico Donde perdóneme Pero la mujer Es más empoderada que aquí Y el hombre Es más leal que aquí Pero bueno Ese es otro tema El hecho es Pero tenía que decir No son datos Y hay que darlos Pero el hecho es Que yo veía Amigas de mis amigas Súper empoderadas Súper exquisitas Incluso algunas Que ni trabajaban Sino que eran Muy buenas Jamás de casa Porque allá no hay ayuda Y eso es un gran valor Y sin embargo Yo veía que Si pisaban A sus hombres Si eran muy bossy Muy mandonas Al punto de que A veces era humillante Y a mí y a mi pareja Que teníamos una relación Bastante equilibrada Nos tocaba eso A mí me pasó Con algo simple Yo no estaba En un buen momento económico Y yo tenía Una novia Que ya trabajaba En cine Y ya ganaba mucho dinero Trabajaba en cine Tú sabes Y salíamos a comer mucho Y obviamente Ella pagaba Y yo siempre le decía Vamos a comer en la casa Que yo te cocino Y cosas así Y un día Estamos en un restaurante Bien caro Y está ella Pide plato Pide plato Pide plato Y yo le digo Asustado No asustado no Porque yo sabía que yo iba a pagar Pero como quiera Pero como quiera Le digo yo No gaste tanto dinero Eso es lo que me dijo Cuando tú ganas lo mismo que yo Entonces tú habla Cállate Dime que se acabó Claro Es que acuérdate Que él tiene un patrón repetitivo Él tiene un patrón tóxico Autolacerante Que ha aguantado todo Mi pobre Al borde Ingrid Mi amor Ay Dios mío Que esos temas de ustedes Son tan apasionantes Que a veces a mí me gustaría Estar en cabina Yo sé Pero vente 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 Que yo me sacrifico Lo doy todo por mi familia Y por mi hogar Y mi mujer Mi mujer no me lo reconoce Es verdad Hola Hola Buenas tardes Hola caballero Qué rico Hola Sí Pero me da el tema Mira Las parejas que yo he tenido Que me he buscado siempre En trabajado Y nos ayudamos mucho Hoy día No se puede No se puede tener Una persona Que sea una carga Sino que Se puede tener Mutuamente Claro Entonces No estoy de acuerdo En que Ah que Tú vas más No Yo vas más Todo para todo Estoy de acuerdo contigo Lo que le pasó a Don Y que él comentó A mí no me parece justo No Eso me parece Una falta de respeto Porque no importa Siempre va a haber alguien Que gane un poco más Que el otro Sea el hombre o la mujer Y si tienen una pareja buena Sólida Definitivamente Van a tomar decisiones Clave en conjunto Pero era lo que decía Nacha Y tocó un punto fundamental Tú tienes que tener La estabilidad Discúlpame Mi candiman Que estaba hablando Tienes que tener El equilibrio De la energía Tanto masculina Como femenina Y qué pasa con las mujeres Como Bárbara Plaza Que ha reconocido Públicamente Por eso me atrevo Que tiene una energía Tienes que tener Sino que te elige Cuando va a la velocidad A la que yo voy Pero yo tengo que aprender Que no significa Que porque la otra persona No tenga esa velocidad Sea menos o más O yo soy más Oye Me está cacamiendo Y no me han dejado Decir algo Oye bien Que la mujer sea exitosa No tiene que ver En nada Para que Ahuyente a un hombre Es sencillamente Cuando encuentro Un hombre Con baja autoestima Exacto Y una mujer exitosa Porque hay hombres Que no han logrado Lo que logra una mujer Y dicen Eye Ey Yo tengo una mujer Una toleta Yo tengo una mujer Una máquina de cuartos Yo tengo una mujer Exitosa Y valora eso Candy Pero no siempre Cuando ella es engreída Con cuartos sin cuartos Él se va a sentir humillado Con cuartos sin cuartos Para que una relación Así funcione Los dos deben de poner De su parte Un hombre debe de entender Que si el hombre No está a su mismo nivel Así como el hombre Lo hace Debe de ayudarlo Sin sentir Sin sentir que lleva una carga Así mismo como el hombre Lo hace Porque tú sabes Que al hombre No le importa Sacar a una mujer De donde sea Si le gusta De donde sea Entonces Si los dos ponen de su parte Ahí si la vaina funciona Pero te voy a decir Te voy a decir un caso Real Una persona que conozco Estén con una muchacha Maravillosa Que yo decía Yo no podía creer Que ella venía de una familia Con tanto dinero Porque tú la veías Ella tan humilde Tan simpática Le gustaba sentarse Donde sea Él venía de clase media Tampoco voy a decir Que era una diferencia Abismal Aunque bueno Si lo era realmente Pero no necesariamente Tú poniéndolo al lado Te das cuenta Y él Deja de salir con ella Tenían tal Uno o dos años De relación Y él terminó Yo pensaba que se iban a casar Le pregunté ¿Por qué? Y me dijo Es que lamentablemente Yo no voy a la par Del estilo de vida Que ella lleva Y aunque yo la amo Por más que sea Su grupo O sea Su ambiente Es demasiado diferente A mi realidad Y por más que ella quisiera Es que no puedo hacerlo Y no era Que ella era egocéntrica No era que ella lo pisaba No era que él Tampoco se sentía demasiado menos Sino era que Mi realidad La verdad Es insostenible Para largo plazo Y eso fue A veces ni siquiera es el dinero También es la cultura Y la educación Entonces sí Hay personas que pueden tener Más dinero que la otra Pero resulta que su entorno Y su forma de manejarse Es muy diferente A una que es clase medial Al borde Hola 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 mi amor Mi amor No se te escucha muy bien Pero en ese sentido Es igualito que una relación De amigos Esto hay que repetir Es igualito que una relación De amigos Tú tienes un amigo Millonario De los vecinos Y no le caiga atrás Que tú no tienes cuarto Para caerle atrás El estilo de vida de él No es que él no te va a escoger Si tú no estás en su nivel No, pero hay gente que sí Yo te digo algo Hay gente que no tienen que ver Pero no es por eso Pero espérate Lo que dice Candyman es cierto Tú tienes que Con esos amigos Lamentablemente Ellos te pueden querer de amigos Pero tú no puedes ir Todos los fines de semana A cenar a ciertos restaurantes Tú no puedes ir A que el junte De la despedida de fulanita Nos vamos para Los Ángeles O nos vamos para Napa Bali Cuéntale No tengo ese dinero Podemos ser amigos Pero no puedo ser con pinche Exacto Somos amigos Pero hay personas Que también les molesta Cuando Hay gente Incluso hay Kicos en la vida Señores Kico y el Chavo Hay gente que lo puede tener Incluso todo Pero quieren justamente El barril del Chavo Y hay diferencias Ahí, señores Miren, este tema está tan bueno Que yo prometo Que quizás mañana viernes Que tenemos a Fibia No, hoy es jueves Mi amor Y estamos en política Mañana Mañana Vamos a traer este tema Para que todo el mundo participe Tengo mucho que decir Vamos ahora a la pausa Y volvemos con la política Al borde Y volvemos con la política